Gracias, muy buenas tardes, tengan todos y todas, gracias por acompañarnos a este para nosotros un magno evento, poder reunir a tantas chinas, las chinas de México. Esta es una muestra de valor cultural de la identidad nacional. Este evento promete ser una ventana fascinante hacia la rica historia y evolución del traje de chinas, resaltando su papel fundamental como símbolo de nuestra identidad nacional. Bienvenidas, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Sí se escucha bien? Bueno, a nombre de la Universidad del Claustro de Sor Juana, con su dirección de difusión cultural del Museo Luis Romay, muy bien, estoy un poquito nerviosita, Luis Márquez Romay, y a nombre del Grupo Cultural Preservando Tradiciones, les damos la bienvenida a este evento, les agradecemos mucho por venir, con muchas ganas de conocer la historia de este traje. Muchas la conocen, muchas la tienen a lo mejor un poco borrosa, les puedo asegurar que se van a ir con un sabor de boca muy agradable de cómo ha evolucionado este traje. Tenemos una invitada especial que nos acompaña, que es Luisa Primera, Luis Echeverría, que ahorita la van a ver qué linda, desfilando, encabezando este grupo de chinas poblanas, que pocas veces se reúnen. Tenemos la suerte de tener un par de colecciones que por primera vez se unen, la colección de Luis Márquez Romay, del Museo, de aquí del Claustro, y la colección Silvia García de Alba. De verdad es una fortuna tener estos dos coleccionistas en una pasarela, de verdad somos muy suertudos. Pues muchas gracias y empecemos. Gracias Estela, muchísimas gracias, como bien es cierto, preservando tradiciones, se ha dado a la tarea de promover y difundir todas las actividades culturales, artísticas que dan identidad a nuestro país, sobre todo preservando el diseño del traje, valorando y revalorando todos esos trabajos artesanales que nuestro México nos ofrece. Bien, voy a hacer la presentación de la maestra Marta Ríos Basurto, quien es directora de la colección Luis Márquez Romay, más de 20 años. Muchísimas gracias, maestra, por permitirnos, por conservar, por preservar, por resguardar este gran legado que don Luis Márquez ha heredado a la Universidad del Claustro. Y este legado es para México, como él bien lo decía, México va a conocer México. Bienvenidos, bienvenida maestra, voy a cederle la palabra para dar inicio a nuestro evento. Gracias. Pues para mí es un honor tener a todos ustedes aquí atendiéndonos para presentarles uno de los tesoros que guarda la Universidad del Claustro de Sor Juana, desde que don Luis Márquez les hizo, les donó su colección. Entonces, para nosotros ha sido muy interesante poder tener esa colección cerca, saber de dónde viene toda la idea de los trajes, quiénes fueron las primeras mujeres que se vistieron con estos trajes de China Poblana. Y bueno, pues es verdaderamente, como les digo, un honor tenerlo aquí. Yo voy a empezar a hablar por un poco de una leyenda, que pues no todos los investigadores están de acuerdo en que verdaderamente el traje de China Poblana surgió con la princesa Mirra, que vino de la India. Muchos dicen que no, que pues simplemente es otra de las muchas leyendas que se manejan en nuestro país y que otras personas dicen que inclusive no existió. Pero bueno, en Puebla, en una iglesia está su tumba. Entonces, no sabemos si verdaderamente es ella o qué pasa, pero sí es un personaje que ha estado con la presencia de este traje. Ella, como les decía, el Virrey de Galvez de Nueva España fue el que promocionó a Mirra y habló a que le trajeran una esclava que trabajara en su casa. Por otro lado, tenemos que la voz china con la que empieza el nombre del traje de China Poblana, es una voz quechua que en su origen significa hembra de los animales. Según Gutiérrez Tibón, que fue un gran investigador sobre esto, pasó a denominar después a una sirvienta india o mestiza, es decir, una mujer del pueblo bajo. Según Electra Monpradé y Tonatiu Gurtirres, que han escrito una historia general del arte mexicano, especialmente sobre la indumentaria indígena, el traje de China Poblana fue inspirado en los vestidos de la maja andaluza o lagarterana españolas. Básicamente, el traje de la China poblana surgió a finales del siglo XVIII o principios del XIX. El antiguo traje de la China poblana se componía de camisa de muselina blanca muy escotada, adornada con holanes de encaje o con labores de punto de cruz, por lo que se cubrían el escote generalmente con una pañoleta de seda muy fina. Las primeras faldas eran las que usaban las chinacas, mujeres que participaron en la batalla del 5 de mayo, que según el INAH, ellas se involucraron en los acontecimientos políticos y militares de la época. Recordemos que eran hasta enfermeras que decían que hacían un carrujo de marihuana, se lo metían en la boca al que habían herido y de esa manera los curaban y estuvieron siempre con ellos. Esas mujeres, incluyendo las de la Revolución Mexicana, pues siempre han estado al cuidado de todas estas cosas. Eran mujeres de la clase baja, como les decía, y ayudaron como espías enviando correos y como soldaderas. Adoptaron el nombre de chinacas debido al apelativo dado a los guerrilleros mexicanos durante la guerra de reforma y la intervención francesa en México. Las faldas que usaban las chinacas estaban formadas por paliacates o grandes pañuelos adornados con cintas doradas. El diseño original llevaba tres franjas de cera en tono gris con espiguilla dorada y después venían los paliacates con un holand en caje plegado y picos de la misma cera. Más tarde se hizo el castor de color rojo zagalejo, llamado así porque lo usaban las zagalas españolas y castor por estar confesionado con el pelo de estos animales. Era trabajado con lentejuelas y camarones, es decir, es una forma de costura que formaban dibujos geométricos y florales. Los por abajo, o sea, en las enaguas, eran blancos con las puntas enchiladas, es decir, el borde inferior orlado por un encaje de motivos zigzagueantes que asomaban bajo el castor. Los zapatos que usaban eran bordados sobre cera y según un relato del siglo XIX, quien usaba esos zapatos era una mujer alegre. Los zapatos más antiguos tenían muchas suelas guarnecidas por fuera con un borde de plata clavado con tachoritas del mismo metal. La tela que se empleaba para la falda venía estampada con flores y hojas sobre las que se bordaba con lentejuelas de oro o plata. Para darle mayor vistosidad a la falda, agregaban flecos y galones dorados. La enagua o entre falda era de material blanco rematada con puntas tejidas a ganchillo. Para algunos autores, la china poblana es la esencia de la mexicanidad, ya que el arquetipo de la historia de la china poblana ha durado tres siglos. En su atuendo están los colores de la bandera nacional que surgió anteriormente a 1821, fecha de la consumación de la independencia. Por esa razón, desde niñas las mujeres aprendieron a fantasear con el mencionado traje que fue impuesto como el del charro en las escuelas primeras para que bailaran como fin de fiesta después de los exámenes, según el humanista don José Vasconcelos, que impulsó la educación popular y su idea central fue hacer de la escuela una casa del pueblo y del maestro un líder de la comunidad. Apoyó a los maestros misioneros, el nacionalismo artístico, el muralismo y el modernismo. En la década de transición entre los siglos XIX y XX, su mayor interés fue el estímulo a la educación como único medio para alcanzar la meta del desarrollo, el progreso y el bienestar de los pueblos. Es conocido por la gran reforma que hizo después de la Revolución Mexicana. Sus ideas sobre Latinoamérica están, como todos conocemos, en su obra La raza cósmica, producto del mestizaje y del hibridismo étnico y cultural. Aquí vamos a dejar un poco para luego retomar lo que sigue en la parte. Claro que sí, y vamos todos ahora con lo que nos hizo favor de contar la maestra. Vamos a darnos un vuelco atrás en la historia para ver estas lindas chinacas, imaginándolas en la época histórica como compañeras de los chinacos. Es la gesta histórica de la mujer en la independencia. Gracias, maestra Marta. Gracias, Estela. Si bien es cierto, la dinámica de esta ponencia, vamos a abrir un diálogo con la maestra Marta. Hacemos una pasarela en esta primera parte. Vamos a hacer una pasarela con diseños creados expresamente, imitando los trajes de la chinaca del siglo XVIII, un tanto ya y girándole, turnándole a la fantasía para poder apreciar y el valor que se le va dando el valor cultural a este traje. Si bien es cierto, como bien dijo la maestra Marta, las chinacas van a aportar en este momento trajes de la colección de doña Silvia García de Alba. Pedimos a sonido, por favor. Gracias. Vamos a recibir a nuestras modelos con un fuerte y caluroso aplauso. El vestido es en muchos sentidos una forma de identificar épocas, personas, culturas, momentos en la historia. Solemos hablar del pasado e inmediatamente nos transportamos a una estética, una silueta, un estilo, prohibiciones o libertades a usar lo que queremos. Todo lo que acontece en el mundo ha estado siempre acompañado del vestido. Una doncella se fue a vivir al mar profundo. Una doncella se fue a vivir al mar profundo. Pero antes noche soñé que en algún lugar del mundo, que en algún lugar del mundo, cantándola encontraré. Solita soledad, soledad, soledad que yo quisiera, solita soledad, soledad que yo quisiera. Un aplauso a nuestras chinacas tan bonitas. Bien, un momento, por favor. Vamos ahora con la segunda etapa de nuestra pasarela, perdón, de nuestra ponencia. Vamos a dirigirnos ahora a finales del siglo XIX. Si bien es cierto, al cerrar nuestra independencia de México, habríamos de componer nuestro país. Este traje desaparece de la imagen social para reaparecer a finales del siglo XIX. Adelante, maestra. A mí me gustaría retomar un poco que inicialmente el uso del traje de China correspondió a las mujeres mulatas e indígenas que trabajaban en el servicio doméstico y en los comercios de la ciudad y derivó con algunas variantes en el traje actual de la China poblana, personaje que se popularizó a finales del siglo XVIII y hasta el XIX, como nos decía el maestro Armando. Algunos investigadores atribuyen el traje a las trabajadoras domésticas, pues la palabra china, como hemos visto en lengua quechua, significa también sirvienta mestiza, por lo que la historia de la indumentaria de la China, hablando en términos relacionados con los textiles, se puede bordar jalando diversos hilos de una hebra. No tenemos la seguridad, pero probablemente durante la etapa final del gobierno de Porfirio Díaz, se agregaron los símbolos patrios. Sin embargo, en los años 50, la tela con la que se confeccionaba la falda siempre ha llevado el motivo del águila nacional, por sencilla que fuera. Gracias, maestra. Si bien es cierto, al cierre del siglo XIX este traje reaparece precisamente para dar paso al escénico, para dar paso al ballet. Si bien Ana Pablova retoma este traje para recrear una estampa mexicana y es de ahí cuando reaparece el jarabe mexicano, interpretado en el escenario. Reaparece en nuestro país única y exclusivamente para las tandas, para los escenarios. Es ahí cuando empezamos a encontrar el paso de la moda. Ahora vamos a apreciar en esta pasarela el primer momento en que reaparece el traje, después que se pierde en la independencia de México, reaparece dentro de la fantasía. Adelante, bienvenidas. Adelante, Estela. Adelante, chicas. El bloque 2, aquí vamos pasando. En la historia acabamos con las chinacas y ahora tenemos estos trajes que, a pesar de que son sencillos, nos van presentando cómo va evolucionando esta moda y los van cada vez arreglando, los van decorando. Música ¡Gracias! 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 Voy a pedir a Regina que pase, por favor, usted, la niña que sigue, la reina de Rincón Gallardo, adelante. Vamos a hacer una fila, nada más para dar una exposición de estos tres trajes. Adelante, por favor. Distribúyanse en la plataforma. Quiero hacer referencia en estos tres hasta ahí, gracias, muy gentiles, deténganse tantito, muéstrenle al público la diferencia del corte, la diferencia del diseño, nada que ver con la china actual. Estos son los primeros trajes, de hecho, estos tres trajes datan de finales del siglo XIX. Estos trajes son la imitación dentro del diseño de la chinaca del siglo XVIII. Si se dan cuenta, los dos bloques sobre la falda, la cenefa y lo que marcan las partes superior, los rombos, los pintos, provienen del diseño original de la chinaca. Y es de aquí donde se empieza ya a desprender todas estas fantasías de trajes de chinas poblanas que en el siguiente bloque tendremos la oportunidad de ver. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a hacer la palabra a la maestra Marta en nuestro tercer momento de la historia. Gracias. Bueno, en esta parte me quiero yo referir especialmente a don Luis Márquez Romay, del cual tenemos esa colección que resguarda la Universidad del Claustro de Sor Juana desde hace añísimos. Que, como les decía en un principio, pues nos ha servido para investigación, para presentarla, inclusive en Europa la llevamos a Bélgica, estuvo en España, estuvo en París. Y entonces, pues es algo que nos ha conducido a que muchas personas que no tenían ni idea de qué era el traje, lo conocieran de esa manera. Don Luis Márquez fue un personaje muy especial que estuvo ligado a varias disciplinas del arte en México, como es el cine. Primero fue fotógrafo, después actor, hizo varias películas y era un hombre muy inquieto que en su personalidad tenía dos ascendencias muy importantes. Por un lado la cubana y por un lado la mexicana. Entonces, imagínense, de esas dos figuras originales en su vida, pues le hicieron un hombre muy inquieto. Trabajó como actor en varias películas de cuando empieza ese famoso cine mexicano que ha estado en muchos países. Trabajó, hizo con María Félix la película La China Poblana, de la cual se perdieron, dicen que porque María Félix así lo quiso, porque no estuvo muy conforme con la película. Se perdieron todos los originales de esa película. La película precisamente se llamó La China Poblana, en donde se hablaba de la famosa princesa Mirra. Después, Luis Márquez hizo varios guiones para películas como Janitzio. Y como les decía, pues es de donde parte la historia del cine mexicano, del cine que nos dio tantos galardones. Porque después de eso, pues ya vino otro tipo de cine completamente distinto, ya no era tan nacionalista. Ya vinieron las rumberas, una serie de personajes que no tenían nada que ver con este principio del cine mexicano. Ya, tú sigues, tú sigues. Gracias maestra, muchísimas gracias. Si bien es cierto, dentro de esta etapa vamos a poder apreciar, como cuando platico con la maestra Marta y decimos locuras, locuras de don Luis, que se dio la oportunidad dentro de la fantasía. Quiero hacer énfasis, por favor, en este momento, que son creaciones para el cine. Recordemos que en la época de oro del cine participó la China. Fue la pantalla grande quien impulsó precisamente, impactó, difundió a nivel internacional y nacional el traje de la China y el charro. Hemos de referir este punto, hemos de considerarlo, porque de repente nos dejamos llevar y ahorita después empezamos a ver tanta fantasía en los trajes de China últimamente. La propuesta de este proyecto es recuperar, replantear el traje de la China, considerando el diseño de la chinaca para poderlo replantear en los trajes de China que hoy en día estamos usando. Perfecto, vamos entonces con nuestro tercer momento de pasarela. Gracias por ver el video. 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 El siguiente traje que vamos a observar justo viene dentro de la línea de las creaciones de Don Luis. Si ustedes vieron en esta pasarela y lograron observar la exposición que tenemos justo se relacionan mucho, son diseños creados justo en la época de oro del cine. Vamos a recibir a la señora Parrilla. Vamos a recibir a la señora Parrilla, primero vamos a observar su traje y después nos va a interpretar una melodía de Lucha Reyes, precisamente retomando y haciendo énfasis en ese momento de la época de oro del cine. Bien, si tenemos ya la pista por favor. A ver, por ahí hay una equivocación de las pistas. La pieza que vamos a interpretar es el herradero, por favor. Gracias. Ahí está. La pieza que vamos a interpretar es el herradero, por favor. Gracias. La pieza que vamos a interpretar es el herradero, por favor. La pieza que vamos a interpretar es el herradero, por favor. Es que, perdón, perdón, perdón. ¿Qué creen? Les ofrezco una disculpa enorme. Están, ahí empieza, así justo. Ya. La pieza que vamos a interpretar es el herradero. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué re chula es la fiesta de mí! ¿Por qué no está empezando bien? Perdonen, ¿puedo ir a checar algo? Sí, por favor. Porque está empezando y como que se corta. Vamos a ver, al final tenemos un mariachi, no sé si nos quieras acompañar, Julieta, al final. Perfecto. Vamos a pasar al siguiente momento y vamos a ver la oportunidad, Julieta, que nos acompañe con el mariachi en un momento. Gracias, Julieta. Y bueno, por ahí hubo un error técnico. Gracias, muchísimas gracias. Bien, señoritas, muchas gracias. Vamos ahora con el cuarto momento de nuestra ponencia, el cuarto momento de nuestra pasarela y vamos ahora a esa fiesta que tanto engalanamos, la charrería. Bueno, pues sí, a mí me gusta mucho hablar de este tema, porque precisamente mi familia viene de charros de hace muchísimos años y celebrábamos unas fiestas inolvidables y el charro siempre ha sido el compañero de la china poblana con la que ha bailado el jarabe tapatío y son exactamente la pareja que representa a México. Entonces, es algo verdaderamente interesante hablar de la figura del charro, que en alguna ocasión tendremos un homenaje, si se puede llamar así, o unas conferencias dedicadas exclusivamente a la figura del charro y a la charrería, que sobre este traje también tiene sus orígenes en España y se dice que el traje de gala lo inventó Maximiliano, que le gustaba mucho ir por reforma montado en su caballo con ese traje que él había inventado. Entonces, esa figura para nosotros es esencial. La china las hemos visto aquí solitas, pero les ha hecho falta su compañero el charro. Entonces, para otra ocasión tendremos la oportunidad de hablar de toda esta historia que está empezando con el traje, que en México, como tenemos miedo al vacío, se hizo muy barroco con los botones de plata, donde muchos querían precisamente demostrar a España el bienestar que tenían en estas tierras. Entonces, de allí surgió ese traje con los botones de plata, los sombreros bordados con hilos de plata, que verdaderamente es uno de los trajes, pues para mí en lo particular, de los más bonitos trajes para masculinos en el mundo. Entonces, para mí es realmente interesante que algún día con Armando, que nos provoca aquí muchos encuentros con los trajes y con la historia, hablemos precisamente de la charrería y de este traje nacional. Gracias, maestra. Adelante, Estela. Qué mejor que una dama charra nos pueda hablar de la importancia de este traje dentro de la charrería. Yo creo que muchas aquí tenemos ese sentimiento. Ya teníamos al charro guapísimo, a la charra muy elegante, a la ranchera muy valiente en el lienzo. Y la verdad vino la china poblana y nos la apropiamos, las charras. Ya la china poblana pasó a ser nuestra, de la charrería. Hoy por hoy es el símbolo de identidad nacional. El primero y el más importante dentro de la charrería en una dama charra siempre va a ser vestida de china poblana. Y así es como la empezamos a adoptar para fiestas, para las charreadas. A veces montan en los desfiles, en las escoltas y muchas veces en las coronaciones o en fiestas importantes. Entonces, ¿por qué no aquí vamos a pasear a nuestras charras como vamos a recrear una coronación? Empezando por nuestra querida Luisa Primera, que es la reina de la Federación Mexicana de Charrería. Es la reina de charrería, de la charrería nacional. Nos hace el favor de acompañar con un bellísimo diseño de la señora Silvia García de Alba. Como verán en este traje, muy mexicano. Identificamos mucho la mexicanidad. Y este traje fue diseñado, es un traje posrevolucionario. En donde precisamente estábamos en ese momento de la búsqueda de la identidad. Buscábamos el diseño apropiado. En este traje vemos bailadores de jarabe, veremos el calendario azteca. Y es así como vamos a empezar ahora con la evolución para recibir los siguientes diseños. En esta pasarela, dentro de la charrería, la importancia y el valor que tiene el traje para una coronación. Todas las chicas que portan su sombrero y su fuete, que es el cetro de la reina dentro de la charrería. Brindémosles un fuerte y caluroso aplauso. Todos estos diseños que están presentando nuestras reinas en esta coronación, son diseños precisamente del maestro Armando Martínez Valdivieso. Y si se fijan bien, son diseños que conservan lo original del traje. Puedes innovarle algunas cuestiones según tu gusto, colores. Pero el diseño del traje, el maestro Valdivieso lo conserva como debe de ser. En estos diseños nos estamos acercando un poco al traje original de la chinaca del siglo XVIII. Si ustedes ven las franjas, si ustedes ven todo este recamado de flores naturales y los rombos que distinguen a la chinaca del siglo XVIII. Dentro de ellos, la llama charra saca del arcón esos trajes heredados por las abuelas y vemos aquí en esta pasarela un traje de la colección de doña Silvia, precisamente también de principios del siglo pasado. Este traje que porta Marta es un traje inspirado en la iconografía huichol. Si ven en el frente, porta un águila bicéfala que en la cultura huirrarica cuida los dos extremos del universo. También tenemos este traje que está inspirado en la talavera poblana, en los diseños que crean con cerámica y se transportan al textil. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a agradecer a las reinas, ex reinas que nos hicieron el favor de acompañarnos, procedentes de diferentes partes del interior de nuestra República Mexicana, que vuelvan a pasar todas sobre la plataforma y regresar para despedirse del público, para que posteriormente demos la oportunidad a Luisa y a Franco que nos interpreten el jarabe como se debe y se requiere dentro de una fiesta charra. Adelante señoritas, todas, todas las de este bloque. Es así como las reinas y reinas del interior de la República, de las diferentes uniones de charro se despiden de esta pasarela. Posteriormente daríamos la oportunidad a todas las demás para que se despidan de ustedes. Bien, continuamos señora Estela. Bueno, decíamos que la China Poblana aparece en el lienzo, pero también aparece en las fiestas. Las tenemos, yo personalmente bauticé una hija mía de China Poblana o en comuniones y hoy que creen, vamos a una boda. Y la tenemos de novia la China Poblana. Quiero que vean la belleza de diseño, otra vez del maestro Martínez Valdivieso. Se está estrenando hoy en esta pasarela, este diseño hermosísimo. Mi pletita me parece que es la hora del guapango Mientras su hamaca se mece yo nomás la estoy mirando Y al verla que se estremece le pregunto ¿qué hubo cuando? ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo? ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo cuando? Esa niña del rebozo tiene un rato suspirando Esa niña del rebozo... Gracias, Berta, muchísimas gracias. Es hija del maestro, la novia de hoy. Se va a salar porque cuando te pones el traje y no te casas, la vas a salar. No, no, no. No se sala. Y bueno, se sala pues ni modo, ya que eso es cierto. Gracias, Bertita, muchísimas gracias. Bien, hace un momento les quedamos a deber un jarabe. Desafortunadamente la situación del centro histórico el día de hoy estuvo caótico. Algunas personas lograron pasar. Gracias por estar, por insistir y a romper esa barrera que nos pusieron, nos secuestraron en el centro histórico. Les debíamos el jarabe antiguo. Es importante ver el origen del jarabe que interpretamos. Y este es un jarabe poblano. La pareja de Juan con Carmen nos van a interpretar un fragmento del jarabe antiguo, porque es un jarabe poblano, recuerden, poblano de poblar. Bienvenida, Carmen, gracias por llegar, que también estaba atorada en el tráfico. Adelante. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues yo solamente quería compartir con ustedes en el final un pequeño verso de Gregorio de Dante que apareció en la revista. Y dice así, la china es una noche danzarina con un cielo estrellado como falda que hace soñar al adulante coro. Y en el cielo la noche es otra china de falda azul con dentejuelas de oro. Gracias. ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Muy bonito! Luisa Echeverría, Luisa Primera, nos va a regalar unas palabras. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Gracias, Armando. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. Es pertin siquiera lo que hemos visto el día de hoy, lo que hemos visto el día de hoy. Muchísimas gracias y buenas tardes. Vamos a invitar ahora a todas las chicas que nos acompañaron, por favor, pongámosles por ahí un track que nos acompañen, esa gran canción que me encanta mucho, de Jorge Negrete, la de ¿qué hubo, qué hubo? ¿cuándo? Adelante, señoritas, acompáñenos para despedirse de esta plataforma que las vio triunfar este día con tantos trajes tan hermosos, con este Cielo Maravilloso de Lentejuelas. Gracias, Berta. Vamos avanzando sobre la plataforma para que podamos darle oportunidad a las otras chicas a llegar hasta allá adelante. Váyanse moviendo, avancen y regresen. Van a subir 20 por el momento. Recuerden que las chicas que portan el sombrero, gracias Marijó. Toda la odisea que hiciste para llegar, Marijó es reina de dorados de allá de Morelos. Muchas gracias, Alexa, gracias, Geo, gracias. Gracias a todas en verdad por su asistencia y participación. ¡Ay, ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones! Adelante, el siguiente bloque. ¡Ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones! ¡Ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones! ¡Ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones! ¡Ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones! ¡Ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones! ¡Ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones! ¡Ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, celito lindo, los corazones! ¡Ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones! A ver, vamos a solicitar, a ver si me escuchan, vamos a solicitar a las 40 chinas poblanas que vimos el día de hoy, 40, que vimos el día de hoy, reunir 40 trajes de diferentes colecciones. La verdad fue maratónico. Gracias por la participación de todas esas colecciones. Adelante, chicas, vamos arriba, porque todas se tienen que ver en un solo momento aquí arriba para que les tomen una foto panorámica. Según eso fue lo que me prometieron. Adelante. 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 Gracias. 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 Es cuando. Valedores. A darse un buen, que no. Que sollegua, que llega del, potrero. Solo es buena pa'l diablo del patrón Las mujeres Como todas las potrancas Que se engrían y se amansan con su dueño Y no quieren llevar jinetes enancas Ay que chula es la fiesta del bajío Ay que linda sus hembras y su sol Rinconcito que guarda el amor mío Ay Mi vida Tuyo es mi corazón Muchas gracias Gracias por ver el video 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 Gracias. 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 Muchísimas gracias, damas y caballeros. Gracias. Gracias. Har Doing it! Hacemos mucho la participación del Ballet Folklórico y del mariachi que hoy nos acompañó... ...muchísimas gracias. Un fuerte y caluroso aplauso, por favor. Muchas gracias, muchachos, muchísimas gracias por deleitarnos esta tarde. Mil gracias a todos y cada uno de ustedes por su asistencia.